Mejores ventiladores en Aliexpress Hay épocas del año que son realmente calurosas y una de las formas de combatir el calor es tener un buen ventilador que te ofrezca una brisa agradable y constante ¿Pero dónde encontrar un ventilador que sea eficiente, silencioso y económico? La respuesta es Aliexpress la plataforma de comercio electrónico más grande del mundo Aquí te vamos a mostrar los 3 mejores ventiladores de Aliexpress empezando con Número 1. Ventilador portátil recargable El ventilador portátil recargable de Aliexpress es un ventilador que tiene un diseño plegable y compacto que mide solo 197 x 197 x 93 mm cuando está plegado y que se puede extender hasta 9.75 mm cuando está estirado Puedes colocarlo en cualquier superficie gracias a sus 4 almohadillas antideslizantes o sujetarlo con la mano gracias a su mango ergonómico También puedes girar el cabezal del ventilador 180 grados para dirigir el flujo de aire en la dirección que quieras El ventilador portátil recargable de Aliexpress tiene una batería de 7200 mAh que te permite usarlo durante horas sin necesidad de enchufarlo Además tiene una potencia de 5W que te garantiza una buena velocidad y fuerza del viento El ventilador tiene 3 modos de velocidad que puedes usar con un botón También tiene una luz LED que te indica el nivel de batería y el modo de velocidad El ventilador portátil recargable de Aliexpress es muy fácil de usar y de limpiar solo tienes que conectarlo con el cable USB que viene incluido para cargarlo y presionar el botón para encenderlo o apagarlo Para limpiarlo solo tienes que girar la malla de la cubierta en sentido antihorario y quitarla para acceder a las aspas del ventilador Ten presente que el link te lo vamos a dejar en la descripción de nuestro video Número 2 Ventilador de techo El ventilador de techo inteligente con luces de Aliexpress Aliexpress es un ventilador que tiene un tamaño de 52 x 20 cm que se adapta a cualquier espacio Tiene unas aspas invisibles y retráctiles que se despliegan cuando el ventilador está en funcionamiento y se ocultan cuando está apagado Así el ventilador parece una lámpara cuando no se usa lo que le da un aspecto elegante y moderno El ventilador de techo inteligente con luces de Aliexpress tiene una luz LED regulable que te permite ajustar el brillo y la temperatura del color según tus preferencias También tiene 6 velocidades que puedes seleccionar con el control remoto o con la aplicación móvil Además, además tiene una función de temporizador que te permite programar el apagado automático del ventilador El ventilador de techo inteligente con luces de Aliexpress es un ventilador silencioso que no produce ruidos molestos ni vibraciones También es un ventilador reversible que te permite cambiar el sentido de giro de las aspas según la estación del año Así podrás disfrutar de una brisa fresca en verano y de una mejor distribución del calor en invierno Ten presente que el link para ver este producto lo encontrarás en la descripción de nuestro video Número 3 El ventilador recargable Xiaomi MiGIA es un ventilador de torre que tiene un motor de CC de frecuencia variable que produce menos ruido, más estabilidad y un mayor ahorro de energía Tiene una potencia de 25W que te garantiza una buena velocidad y fuerza del viento El ventilador tiene 5 modos de velocidad que puedes ajustar con el control remoto con la aplicación MiGIA Además, tiene una función de temporizador que te permite programar el apagado automático del ventilador El ventilador recargable Xiaomi MiGIA tiene una batería de 2800 mAh que te permite usarlo durante horas sin necesidad de enchufarlo También tiene una luz LED que te indica el nivel de batería y el modo de velocidad El ventilador tiene un ángulo de 150 grados que te permite cubrir una amplia área con una brisa suave y envolvente El ventilador tiene un volumen de suministro de aire de 470 y una velocidad del viento de 5.6 Lo que le permite refrescarte rápidamente El ventilador recargable Xiaomi MiGIA es un ventilador inteligente que se puede controlar con la voz mediante el asistente Xiaomi AI También se puede conectar con otros dispositivos inteligentes de Xiaomi como el aire acondicionado o el purificador de aire para crear un ambiente más cómodo y saludable El ventilador tiene un diseño minimalista y moderno que se adapta a cualquier decoración Recuerda que tienes los enlaces a dichos productos de AliExpress en la descripción del video y en el primer comentario fijado Un saludo y hasta el próximo